Hola, ¿cómo han estado? En este video vamos a estar hablando o vamos a estar comparando lo que viene siendo Firefox vs. Bray en las tres siguientes categorías, privacidad, utilidad y portabilidad. Para dar inicio a este video, al igual que Firefox, Bray es gratuito y de código abierto. Bueno, más adelante les voy a estar explicando que viene siendo un navegador de código abierto. Continuando con el video, ambos están centrados en proteger la privacidad de los usuarios. Bray es relativamente nuevo en el mundo de los navegadores. Su desarrolladora Bray Software presentó el navegador por primera vez en enero de 2016, a diferencia de Firefox, el cual fue lanzado el 22 de septiembre de 2004. Bueno, antes de ir con cada uno de los apartados, hay que mencionar que las comparaciones fueron realizadas con la configuración predeterminada y con las versiones finales de dichos navegadores. Claro, esto por parte de Firefox con la versión 81 y por parte de Bray la versión 1.14.81. Bueno, esto lo digo para que quede claro que esto fue realizado con las configuraciones predeterminadas y con las últimas versiones de los navegadores hasta la fecha que estoy grabando este video. Bueno, ahora sí, vamos con el video. Seguridad y privacidad. El navegador Bray, como muchos otros, están construidos en el código abierto de Chromium de Google. Código abierto significa que cualquiera puede utilizar el código de fuente y usarlo para crear lo que quiera, como los navegadores Opera y Eje. Pero esto no significa que todos los navegadores están basados en Chromium iguales, o sean estos mismos de código abierto. Bray se diferencia de otros navegadores Chromium ya que se centra en la privacidad del usuario, específicamente bloquear rastreadores, secuencias de comando y anuncios por defecto. Así que cuando utilizamos el navegador Bray, las áreas del sitio web que normalmente mostrarían anuncios aparecen como un espacio en blanco, o en algunos casos las páginas no se escalan correctamente. Lo que requiere cambiar las configuraciones del escudo activo, que desactiva la protección de privacidad y seguridad. El internet en su conjunto se paga con gran medida de anuncio publicitario, lo que permite que puedas ver contenido de forma gratuita. Bray intentó cambiar el modelo adelantándose a su usuario a optar por el propio sistema de recompensa de Bray, que en realidad es su propia plataforma publicitaria. Una vez que un usuario se suscribe a Bray, muestra lo que ellos llaman anuncio respetuoso de privacidad, que puedes ver y con ello ganar lo que ellos llaman token de atención básica, también conocida como bug. A partir de aquí, los usuarios de Bray pueden optar por gastar sus bugs para apoyar a sitios o individuos que aprecian, quienes a su vez pueden convertir los bugs en dinero real. Y esto desde mi punto de vista, es un gran punto para el navegador Bray. Y dejando a un lado la moneda, el navegador Firefoss prefiere mantener las cosas simples. Firefoss bloquea de forma predeterminada a muchos rastreadores de terceros, como criptomineros, rastreadores de huellas digitales, para que no te sigan. Sin embargo, Firefoss fuera del modo navegación privada, elige bloquear la aparición de anuncios en pantalla, al menos que instales una extensión específica diseñada para ese propósito. Bueno gente, hay algunas características de seguridad de Bray que vale la pena destacar, como sus actualizaciones automáticas de conexión HTTPS, que Firefoss también ofrece con extensión. Bray y Firefoss ofrecen a los usuarios administrar las contraseñas nativos y la probabilidad de revisar sus estadísticas de seguridad en cualquier momento. Bray muestra estadísticas como el número de rastreadores que ha bloqueado cada vez que abres una nueva pestaña. En el apartado de utilidad, algo que podría sorprender a algunos usuarios nuevos de Bray es la rapidez con la que cargan las páginas en el navegador. La razón de estos tiempos de cargas tan rápido es que las páginas cargan mucho más rápido cuando bloqueamos toda la publicidad que hay en ellas. Bueno gente, en términos de uso de memoria RAM, el navegador Bray es mucho más pesado que Firefoss. Bray viene precargado con varias características y complementos que pueden atribuirse a su uso de más RAM. Firefoss por otro lado te permite decidir sobre complementos y extensiones que deseas añadir. Por otra parte, las funciones que vienen incluidas con Firefoss cuando lo descargas incluyen una potente herramienta de captura, funciones de accesibilidad e integración con un recurso que permite al usuario guardar rápidamente un artículo para leerlo más tarde en cualquier dispositivo. Bray también es compatible con la biblioteca de extensiones disponibles en la tienda web de Google Chrome y ofrece una variedad de funciones dentro del navegador, como el programa de recompensa de Bray antes mencionado y la capacidad para descargar Torrent en el navegador. Portabilidad. La capacidad de sincronizar nuestras contraseñas, extensiones, datos de formulario, complementos y otras preferencias en todo tu dispositivo y sistema operativo en una característica que ha estado disponible durante años en Firefoss. Los datos sincronizados también están cifrados, lo que significa que nadie puede acceder a ello desde el exterior. Por otra parte, Firefoss también ofrece a los usuarios la posibilidad de registrarse para obtener una Firefoss Account. Tener una cuenta en Firefoss es clave para desbloquear la sincronización entre dispositivos. Además, obtienes el beneficio añadido de productos como Firefoss Monitor, que supervisan nuestras direcciones de correo electrónico y alerta si tu información ha estado involucrada en alguna filtración de datos conocida. Bray también ha adquirido recientemente la capacidad de sincronizar los datos entre sistemas operativos y dispositivos más populares, así como la capacidad adicional de sincronizar los tokens de atención básica. En general, Bray es un navegador rápido y seguro que tendrá especial atractivo para los usuarios de las criptomonedas. Pero para la gran mayoría de nosotros, los que vivimos en internet, Firefoss sigue siendo una solución mayor y más simple. Esto desde mi punto de vista. Pero bueno, antes de ir terminando con este video, quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. ¿Qué navegador te gusta más? ¿Bray o Firefoss? ¿Y por qué te gusta más ese navegador? Quiero que me lo comenten acá abajo. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Recuerda comentar, suscribirte al canal si no lo está, deja una manito para arriba si el video te ha gustado. Pero lo más importante, ha sido de grata ayuda. Y bueno, sin más que hablar, se me cuidan y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.